Un total de 415 migrantes, entre ellos 67 menores de edad de 19 países, han sido encontrados por agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración en las últimas dos semanas en distintos hechos. En el estado de Sonora, noroeste de México, informaron autoridades federales. En un comunicado conjunto, ambas instituciones señalaron que en el periodo de 15 días se encontraron en el estado de Sonora 415 personas migrantes procedentes de países de Asia, África y América. Señalaron que los hallazgos se llevaron a cabo principalmente en la carretera Hermosillo-Nogales del municipio Santa Ana, en el estado de Sonora, así como en las salas de llegada del Aeropuerto Internacional de Hermosillo, donde agentes cumplían labores de seguridad, vigilancia y prevención de delitos. En el informe señalaron que los agentes en distintos hechos llevaron a cabo revisiones a autobuses, de pasajeros y vehículos de carga, además de patrullaje en la terminal aérea, donde localizaron a 308 hombres y 107 mujeres migrantes, entre las cuales se encontraban 67 menores de edad. Aunque los agentes dieron a conocer los países de donde eran originarios, no precisaron cifras por cada nacionalidad. Señalaron que hallaron a extranjeros de Albania, Bangladesh, Brasil, China, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Nepal, Nicaragua, Senegal, el Congo, El Salvador, Venezuela, quienes no contaban con una documentación para acreditar su estancia legal en México. Apenas el pasado viernes, la Organización Internacional de las Migraciones indicó que la variedad de nacionalidades de migrantes que cruzan por México para llegar a Estados Unidos era cada vez mayor porque más personas dejan sus países tras la pandemia del COVID-19, lo que ha provocado una nueva oleada migratoria en la región. Además, funcionarios del organismo apuntaron que los migrantes pagan entre 6 mil y 12 mil dólares para llegar a Estados Unidos, por lo que consideró clave hablar de vías regulares para la migración y así evitar que las personas se pongan en riesgo. Para Noticias 12, Nora González.